ahora vamos a hacer la carta de ultimate on y de aromas ad liquid o anele yo lo tengo en un bote de 30 mililitros a un 10% de aroma sobre una base 50 pg 50 vg y 15 días más de 15 días de maceración el fabricante nos dice que esto es una mezcla de de aromas cítricos de cítricos y limones verdes y limón verde con un toque de frescor bueno también nos recomienda un 5% de aroma sobre una base 50 pg 50 vg o 26 gotas lo digo ahora mismo o 26 gotas sobre una base de 50 pg 50 de uge cada 10 mililitros vale el tiempo de maceración nos dice en la página web oficial no viene pero donde lo compramos que fue en sin humo sevilla no dice el porcentaje de un 10 a un 12 por ciento yo digo la página oficial por un 5 y entre 3 y 7 días bueno yo lo dejado 15 más de 15 vamos y encima para colmo al doble porque porque soy un campeón me voy para atrás que sé que me queréis ver como toso de nuevo cabroncente que lo sé yo que me queréis ver y le voy a dar ya me dijo alguien no perdona porque no recuerdo tu nombre me dijo por el facebook por facebook o fue por por youtube por la comunidad creo que fue mi hijo y si estás hablando de este nombre el solero de místic de místic decía que la fresquito que tal que cual pero ya verás cuando pruebes el ultima teoni joder no recuerdo tu nombre perdona pero muchísima razón tenía el problema que veo yo en última teoni es que el frescor casi que se come el líquido no se lo come vale pero casi entonces cuando inhalas lo que te pasa es que te viene todo ese frescor vale vale que te llega desde la nariz yo creo que hasta hasta la punta del culo hasta abajo vamos que todo todo te va a quedar fresquito y es bestial o sea el frescor es bestial no sé qué molécula la habrán echado no sé si ha sido cristales de mentol a mí no me sabe mentol pues de un mentor el mentol tiene un pelín de sabor pero a mí no no sé no puede que haya cristal de mentol sin sabor diluidos en pg o perfectamente con vg no sé yo digo esto te llega desde aquí o sea cuando nada desde aquí hasta hasta la punta del culo vamos a estar o bien la raba y ya atrás voy a sacarle matices a ver qué sabores me da al exhalar yo lo que noto es la mezcla de lima porque lima o sea salva lima en lima noto el toque cítrico del limón pero noto un poco más bajo una manzana verde un green apple y me recuerda bastante al solero de Mystic lo que pasa que el solero de Mystic si que se acentúa muchísimo más la manzana verde y la lima casi no se acentúa vale este se acentúa bastante más la parte cítrica la lima el limón y también algo menos pero también lo notas una manzana verde por lo menos yo mi paladar ya sabéis que cada uno tiene su paladar y cada uno notará pues a lo mejor uno nota la lima otro dice no, no, no la lima esto es yo que sé pomelo o vale yo mi paladar tampoco es que sea un masterchef vale como digo yo no es de ni soy catador de vino que que le saques es que este este aroma sabe a madera no no es un paladar normalito y este aroma tremendo tremendo o sea en sabor en frescor si os digo que esto no es para invierno es para finales de primavera mediados finales de primavera cuando empieza a hacer calor veranito esto si te lo vapeas fuera en la calle en pleno invierno pues se te va a congelar hasta el culo o sea es que se te congelará la garganta ahora mismo voy a coger perdonar los moquetes o la condensación es que cuando inhalas es que se te congela o sea es que te llega desde la nariz hasta la rabahilla hijo o sea es que te quita si tienes obstruida la nariz vale obstruida joder que que bien hablo bueno taponada la nariz con esto es que le das un tiento y es que se te quita el golpe de garganta queda es cojonudo o sea es que lo notas es que te hace toser te hace toser ya lo digo para mi un aroma que está tremendo tremendo o sea para mi de 10 para mi para otra gente a lo mejor no para mi de 10 me recuerda también al polo de lima limón al calipo con menos lima claro lógicamente pero madre mía y que tiene bueno este aroma el frescor el sabor el fabricante nos dice exactamente a lo que sabe y sabe a eso perfectamente la descripción el precio bueno depende yo el precio yo lo veo bien si es a un 5% vale el fabricante nos dice un 5% 10 si es a un 10 12 ya bueno o sea está entre sí y no si es a un 5% sí perfecto calidad precio te puedes hacer mogollón de de mililitros con esta loma ya ves un bote de 30 mililitros que te cueste que 10 11 12 pavos no me acuerdo lo que me costó 11 pavos me parece 11 y algo 10 y algo no me acuerdo y si te gusta encima el limón los cítricos y quieres algo fresquito este es un todo lo vamos todo lo más este no sé más que deciros a mí me gusta bastante me gusta bastante lo recomienda si claro que lo recomiendo por ese precio a un 5% perfecto perfecto y ya digo esto es para veranito no es que ahora mismo porque estoy una habitación que está cerrada tengo puesto un poquito el rayado porque hace fresquete en la calle y está el día como que ahora salgo o no salgo sabes el sol pues cuando está el sol si que hace un poquillo más de calor pero cuando está así como está ahora está un rato con el sol puesto y ha empezado ahora salgo ahora no salgo ahora no salgo y ahora ya he dicho mira que me acuesto que no salgo pues hay que poner el rayador un poquito porque hace fresquete y aquí porque está la habitación caliente pero en la calle que me he bajado esta mañana y estaba un poco nublado antes de que saliera el sol y hacía un poquillo de viento le he pegado aquí zurra esto y dicho hostia me subo para arriba que me estoy congelando a lo que sí es muy exagerado vale pero sí sí o sea lo notas y y de hecho veis como está el líquido veis como está el bote que ya está re que te he probado vale lo he probado días antes y hay un día que joder yo no sé por qué se me quedó la garganta súper fría para vapearlo y me empezaba a darle la garganta digo pero bueno y esto que es pero ya os digo eh recomendadísimo recomendadísimo para mí me encanta telita telita chicos telita este aroma es telita que te he probado que te he probado Gracias.